Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con The Gifted, la primera temporada del capítulo 9 que se llama Outfox Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya Bueno, se ve como el papá le dice a la mamá lo que pasó, todo lo que le contó el papá de que él tenía poderes y, o bueno, que él era mutante y antes de que desarrollara los poderes le hizo todo eso para que perdiera los poderes Pero que entonces igual lo devedaron los hijos, le habló también de lo que hacían los padres de él, de que podían hacer como que una explosión cuando ellos se juntaban y tal Ellos, Lorraine y Andy, lo descubren también como que en un libro de historia o en unos artículos de lo que pasaba con los padres de su abuelo Entonces dice, no puede ser, ¿tú crees que podemos hacer eso? Entonces se vio en un flashback que un año antes Andy le está tratando de enseñar a usar la patineta a Lorraine y cuando ella se está cayendo él le agarra de la mano y entonces eso empieza como a brillar y ahí sintieron algo Y entonces ahí ellos dicen en el presente, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, sí, en el parque, claro que sí, no sé qué y tal Y ahí todavía yo no había tenido mis poderes, dice Andy, ahí empezaron mis problemas y tal, bueno, como que ahí se lo hubiese activado o algo así El caso es que los papás le dicen, bueno, tenemos que de alguna manera ver qué es lo que pasa y tal para que no sea algo sorpresivo porque eso es malo y tal Entonces fueron a una bóveda y entonces cuando se dan la mano no pasa nada, pero lo dicen, no, capaz necesitamos un poco de intención de que pase algo Y entonces se dan la mano y empieza, les brilla la mano y entonces empieza como a caer un viento, una cosa y ellos empiezan a ver el lugar como que las esquinas brillan y no sé qué Y entonces el papá los separa y dice, no, 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 era peligroso, ¿qué es lo que estaban pensando? Y ellos dicen, no sé, parecía como que podríamos haber destruido todo el edificio y nada, no, sí, es peligroso y tal Bueno, el caso es que la que es telépata que ellos rescataron de la iglesia el capítulo anterior Les está insistiendo en que tienen que ir a ese lugar, a Trask, a buscar a su familia y no sé qué Y entonces dice, bueno, pero tenemos que organizarnos y no sé qué Entonces luego se ve a Polaris teniendo un sueño de que todo el mundo está atrapado ahí Y entonces dice, tenemos que ir y luego se ve a la telépata al lado, o sea, como que ella le estaba poniendo esos pensamientos a ella en los sueños Y entonces, bueno, tratan de planear cómo ir y toda la cosa Y entonces descubren de que hay una, pues un edificio de electricidad que le da la electricidad a ese lugar Y que pueden ir allá y destruirlo O por lo menos cortar la comunicación para que entonces se quiten los lugares de acceso del otro sitio para poder entrar Ah, bueno, ok Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces al final, que van a mandar a los niños, a los hijos, a el lugar este, o sea, a Lauren y Andy Al lugar este para quitarlo del poder, lo de la electricidad Y los otros van a entrar allá Bueno, resulta que para poder entrar allá van Dreamer y Polaris Y medio seducen a uno de los vigilantes Y le quitan el acceso Bueno, con la mente y tal, porque ya saben todo Y lo terminan golpeando y durmiéndolo ahí en el bar Y entonces, así es como iban a entrar Bueno, entonces van a entrar Dreamer, Polaris y... No, no, Dreamer, la que hace los portales y los niños Pero resulta que al mismo tiempo está el policía tratando de averiguar Qué es lo que van a hacer, cómo van a entrar en Trask Porque él cree que van a entrar en Trask Y entonces dice, no, pero mira, puede ser por aquí Entonces él deduce eso, lo del lugar de energía Entonces dice, a ver, busca a todos los empleados Bueno, no, nada más uno dijo que estaba enfermo Porque se tomó mucho en un bar y tal Sí, busca los accesos de ese Entonces se veía el acceso en ese lugar Porque ellos ya habían accedido No, vamos para allá, no sé qué y tal Bueno, afuera está el camión donde están los papás De los muchachos que los están vigilando con las cámaras En las cámaras ya las pusieron un look No los pueden ver y tal Y entonces así ellos logran pasar de un sitio a otro Pero en eso llegan todos los de los sentinelas Y entonces ellos le avisan y salen corriendo Pero con todo y eso logran atrapar primero a Clarice A la de los portales y luego a Dreamer Y entonces al final cuando los otros están casi encerrados Se dan la mano Y no, tenemos que abrir y hacer una apertura Y poder salir y no sé qué Entonces empieza a venir el viento y no sé qué Y en eso el hermano lo suelta y le dice No, estamos en el sótano Podríamos haber destruido todo Y matado a toda la gente Entonces ahí vienen y los atrapan Los atraparon a todos Entonces la mamá quería salir para allá Y dice, no, 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 no es que te van a atrapar a ti también No va a servir de nada Y no sé qué No, no puede ser que lo atraparon No, esto es horrible Y mientras tanto a los otros les avisan también O sea, el que es súper fuerte también tiene súper oídos O sea, es casi que bueno, Superman Y escucha eso de que en el otro lugar Están atrapando a unos mutantes y eso Y entonces se ponen alerta Y entonces le dicen, no, vámonos Y ahí estaba la telepata Y dice, no, no, tengo que ir a salvar a mi familia Y dice, no, no Y él no le voy a permitir que pase de nuevo Que agarren a otro Y la agarra y se la monta encima Y se la lleva Y ahí se acaba ¿Qué tal los atraparon? Ay, Dios mío Vamos a ver qué pasa Dejen su comentario abajo Para saber qué les pareció este capítulo ¿Qué capítulo de qué serie quieren que les comente? Dejen su like y suscríbanse Hasta luego